Hola amigos de Granada, los invito nuevamente el día 3 de septiembre en el Parque del Montoya a deleitar de los platos típicos de las diferentes regiones de nuestro país. También a observar y a tener en cuenta todo ese folclor tan hermoso que nosotros tenemos en nuestro país. Los invitamos para que participen de ello, igualmente del desfile que tenemos a partir de las 9 de la mañana por las calles de Granada. Los esperamos, acompáñenos, no se les olvide, el 3 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Parque del Montoya y a las 9 el desfile que tenemos con todos los estudiantes, padres de familia y docentes en este festival tan hermoso del folclor colombiano. Muchísimas gracias, no te lo pierdas. ¡Los esperamos!